Si bien una buena alimentación impactará en el buen desarrollo del bebé, también lo hará en la salud y el bienestar de la madre, incluyendo en los cambios que experimentará en su piel. Es importante que las mujeres sepan que estos cambios hormonales se pueden prevenir, se pueden aliviar y se pueden solucionar. Ahora, en la piel hay cambios permanentes y hay cambios pasajeros que pasan cuando termina el embarazo. Las estrías que se producen por el estiramiento de la piel son una de las mayores preocupaciones de los cambios en la piel en las embarazadas. Lo más importante en el embarazo, en el trimestre primero, segundo y tercero, es la hidratación de la paciente. La hidratación es la base esencial para prevenir todo tipo de problemas en el embarazo. Es importante, según esta experta, prevenir las estrías utilizando cremas en base de urea, vitamina C, D y duchas de agua fría. Sin embargo, si no se tiene la prevención y las estrías surgen y se mantienen, existen otros tratamientos. Jamás podemos decir que se irán completamente. Se mejora, ¿no? Entonces, podemos hacer peelings con pinceladas con ácido tricloroacético, podemos hacer peeling con ácido glicólico, podemos utilizar láser. Y actualmente, los cirujanos plásticos hacen la dermolipectomía, que es prácticamente retirar toda esa piel que está con estrías, o sea, como que bajar la piel, hacer un nuevo ombligo, y ahí sí realmente se te van las estrías. La máscara del embarazo, también conocida como melasma, son manchas oscuras que aparecen en la zona frontal de la cara que también se pueden prevenir. Lo más importante que se nos tiene que quedar en el melasma es la protección solar permanente. Desde el primer día que estamos embarazadas, incluso antes de embarazarnos y después de embarazarnos, debemos utilizar protectores solares siempre. Los expertos coinciden que la prevención y un control exhaustivo de la madre y el bebé durante el proceso de embarazo son, sin duda, las mejores armas para que la mujer pueda vivir y disfrutar plenamente la que muchas consideran es la más extraordinaria etapa de su vida.